Hola amigos, les saluda Sandro López, director y percusionista de tu grupo Amigo American Sound. Esta vez para decir presentes y también agradecer a los amigos del Festival Digital de la Cumbia Online. Queremos decirle a todo el público que este trabajo hecho desde la casa de cada uno de los integrantes está hecho con mucho cariño, con mucho ritmo, con mucha pasión. Así es que aquí les vamos a dejar un pedacito, un poquito de la cumbia que hacemos nosotros como American Sound. Y también quiero recargar y comunicarle a todos que está de regreso con nosotros una voz original de los años 90. Una de las voces originales de los años 90 que grabó muchos temas que también fueron éxitos. Así es que con nosotros está de retorno John Layton, el cual lo van a escuchar cantar hoy día aquí en el festival. De la misma manera también quiero comunicarles que está con nosotros la potente voz de Divay, que se une a esta familia de American Sound. Así es que desde ya decirles que este es un material hecho con mucho cariño, que estamos con el esfuerzo de todos los niños del grupo American Sound desde sus casas. Y espero que lo disfruten, que lo gusten, que les guste. Y bueno, aquí estamos presentes una vez más con esa cumbia que te gusta escuchar a ti, con harto sabor, con harto ritmo y pasión. Así es que aquí les dejo este trabajo totalmente en vivo, tal cual tocamos, bien tocado, bien cantado. Lo que te gusta escuchar las cumbias de American Sound, pero bien cantado y bien tocado, aquí lo vas a escuchar con tu grupo American Sound, quien lo dirige Sandro López. Sin nada más que decirles, quiero dejarlos con ustedes a mis compañeros del grupo American Sound. Ah, a los músicos, no le pongan metrónomo porque esto está hecho con puro corazón. Así es que disfrútenlo porque este material está hecho con cariño y es tal cual como hacemos la cumbia, rica, sabrosa, para que ustedes lo disfruten. Esto es American Sound con la voz original de los años 90. Seguimos con las palmas, vamos arriba, palmas arriba, con sabor. Seguimos con las palmas, vamos arriba, palmas arriba, con sabor. Hola, hola mis amigos, soy D-Pay. Estoy feliz, estoy contentísimo de estar cantando para todos ustedes. En tu grupo, grupo, American, American Sound. ¿Sí o no, John? Claro que sí, esto va para todos nuestros fans, para todos los seguidores de la mejor onda sound. Aquí está, desde Iquique, para todos ustedes, esto es el sonido de American Sound, 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 Sound. ¡Suéltalo! 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 ¡Vamos arriba! ¡Déjate! ¡El sonido confundible! ¡Y América! ¡Sound! Una copita más, amigo, solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Una copita más, amigo, solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Y yo la sigo amando Hoy es Sandro Una copita más, amigo, solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Una copita más, amigo, solo una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo las sigo amando, amando. Y no me olvides que en el Tequique llega a todos ustedes. ¡Africa! ¡Zo, zó, zó! ¡De San Luis! ¡Y acá! ¡Mirate en tu casita! ¡Trico se acabó! ¡Gracias!